Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a hablar de otra de las grandes joyas de Stephen Shaw. Este, el rey de la comedia, uno de sus clásicos y una de sus películas más queridas. De hecho, esta película tiene la peculiaridad que se aleja mucho del tono tradicional que conocemos desde su resto de películas. Y cuando hablo de tono tradicional es una fumada que se tira todo el tiempo, pero son muy divertidas, obviamente. Esta película alcanza un tono un poco más serio. Es una comedia, hay drama, pero no es su comedia habitualmente exagerada, ¿sí? Y entiendo por qué lo hizo, porque quiere tomar con bastante respeto, con mucha más profundidad y crear más conciencia en la gente. Lo que implica ser un extra en Hong Kong. Y esto creo que puede identificarse mucha gente alrededor del mundo. Creo que esa es otra de las cosas bonitas de las películas de este hombre, Stephen. Que siempre cuando filma algo, él quiere dejar un mensaje. Te vas del cine y te deja un mensaje. Tú puedes escarbar en sus películas y extraer un mensaje. Y qué bonito, qué bonito salir del cine riéndose, haber visto una película buena y a la vez quedarte con un mensaje. El cine de este hombre, Dios mío, ya, ya, hombre, que están esperando los demás servicios de streaming para pagar las películas de Stephen Shaw. Puta madre. Este hombre, bueno, trata de la vida de un extra. Ese es nuestro protagonista. Él es un extra en el mundo de Hong Kong, el mundo del cine de ese sitio. Y no le va muy bien que digamos, literalmente él está haciendo extra en cualquier papel que se lo den, con tal de tener un poco de comida ese día. O sea, una vez más, Stephen Shaw está cogiendo un personaje que está bien comido de mierda. Eso es muy habitual en sus cines, señores. Este. Él decide, verdad, involucrarse en un par de situaciones en las cuales lo echan básicamente porque quiso actuar de más allá del papel que le dieron, que eran dos diálogos y matarlo. Entonces, él quiere como destacar. Él le gusta el cine. De hecho, no le importa en sí la paga. Él quiere trabajar en el cine. Él ama el cine. De hecho, estamos viendo mucho. No solo está exponiendo su corazón en esta película sobre lo que siente, el por qué actúa en ellas, sino también lo que sienten otros actores que se han visto involucrados. De hecho, en la película hasta tenemos un cameo de Jackie Chan. Jackie Chan también comenzó como doble, señores, como doble de Bruce Lee. O sea, qué bonito ver esos detalles tan lindos en la película. Me encanta, me encanta, me encanta. Es muy enriquecedor la filmografía de este hombre. Y en el rey de la comedia tenemos una serie de situaciones en las que lo terminan despidiendo. O sea, no lo quieren volver a contratar como extra ni como nada. Da mucho problema. Arrienda un sitio que es para hacer como un taller de dramas, algo así es. Y con eso trata de subsistir, básicamente. Más adelante se encuentra con una chica que trabaja en un nightclub. Y eso se presta para una serie de peripecias que causarán un futuro dentro de la obra, dentro de la película en desarrollo. Crearán un drama y romance bonito, es bastante doloroso en ocasiones. Me asombró ver eso en una de esas películas. Pero que dejan bonitos mensajes. Me divertí en muchas escenas. O sea, sí te ríes, sí te ríes con los diálogos, con las situaciones, con los giros que hay. Y este tipo es ingenioso. O sea, este chabón es un genio. Sí me sacó varias risas, varios como, ah, verga. Sí, no jodas que de ellos, en varias situaciones de diálogo. Me divertí con la película. La pasé bien y entendí el mensaje que quiso enviar el director. Que es un mensaje cargado de corazón. Una vez más estamos con una película de mucho corazón por parte de él. Pero se nota que pone algo, él no solo actúa en sus películas que él filma o escribe. Pone algo de su corazón en ellas, como queriendo decir, yo quiero decir algo con esta película. Yo quiero hablarle a los públicos, no solo nacionales, sino fuera de mi país. O sea, como algo con lo que te puedas identificar. Y la verdad, alguien que se ha creado toda su vida en Oriente y sepa tocarle el corazón a alguien que está al otro lado del mundo. Debo decir que es una gran proeza. Es una gran proeza y es muy lindo. En pocas palabras, recomiendo la película, sí. Que la vean con amigos, sí, véanla. Se van a divertir. Es una buena forma de pasar el rato. Muy entretenida. Que les va a dejar un mensaje, sin duda alguna. Aquellos que amen el cine y la filmografía. Obligados a ver esta película para entender el mundo de los extras, los directores, etc. Y me encantan los ánimos que le da Jackie Chan en el cameo. Que sí que sí se puede. Porque tanto él como Jackie Chan fueron dobles. Y mírenlo hoy. Es muy lindo. Muy lindo no olvidar eso. Y me encanta que siempre toquen personajes comidos de mierda. Que la tienen bien jodida. Y es para reírse. Para reírse. Ya, bueno, traigan más. Ya, que están esperando los servicios de streaming para traer las películas de este sujeto. Que es demasiado divertido. Y con eso los dejaría. No quiero indagar en la trama y las resoluciones. Porque esto es un drama y necesita verse, absorbirse y que quede satisfecho. Así que no indagaré más. Vean, el rey de la comedia, en serio. Creo que en 2019 le sacaron un remake, secuela. No sabría ni explicarlo. El nuevo rey de la comedia. Se llama la película. Una vez más dirigida por él. Pero está con otra actriz. Una actriz la que toca ahora. Y una vez más el moderno cine de Hong Kong. Vean ese bonito contraste. Un relevo generacional. Está contando él básicamente. Y la planeo ver. Ojalá me dé el tiempo y todo para verla. Y hablarla. Porque siento que sí debo hablar. Y hasta hacer el contraste con esta. Que la he disfrutado mucho. Puta mano. Qué rico el cine de los noventas que filmó este tipo. Me dejan con algo. Me hacen reír. Se sienten las situaciones incómodas. Los ingeniosos finales. Un goce el cine de Stephen Shaw. Si te gusta mucho esta peculiaridad asiática de este cine. Del humor de este hombre. Míralo. Si te chirría el cine asiático. Anda a ver a mierdas coreanas que sobran en Netflix. Así que los dejo con eso. Y pasen buen día. Míralo.